Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos así Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que tú naciste nacieron todas las flores En la pilar del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció De las estrellas del cielo tengo que bajarte dos Una es para saludarte y otra es para decirte adiós Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar con la música del cielo Con jazmines y rosas hoy te vengo a saludar Y por ser día de tu Santo te venimos a cantar Con jazmines y rosas hoy te vengo a saludar Y por ser día de tu Santo te venimos a cantar Y por ser día de tu Santo te venimos a cantar Y por ser día de tu Santo te venimos a cantar